¡Buenos días! ¡Good morning! Dijo el gabacho. ¿Cómo están mis amiguitas y mis amiguitos? Bienvenidos a mi canal aquí con su amiga Mimis BM. El día de hoy te invito a que te quedes para preparar juntos un sabroso platillo o guarnición, se le puede llamar también para acompañar junto con algún otro platillo o un pedacito de carne. O simplemente si no quieres comer carne, te va a quedar súper delicioso. Como el día de hoy yo me lo voy a comer a la hora de mi lonche, entonces va a quedar riquísimo. Vamos a hacer unos chayotes guisados. Comenzamos con los ingredientes. Aquí yo tengo cinco chayotes ya previamente lavados. Al igual como pueden ver le quite lo que viene siendo la piel para que la cocción sea mucho más rápida. Vamos a necesitar, yo puse cinco, pero aquí lo que les voy a mostrar de ingredientes es a lo que ustedes les vaya más les guste. Si aún no les gusta más jitomate, pues pónganle cuatro. Aquí yo le voy a poner nada más tres, un trozo de cebolla. Vamos a picar estas dos verduras, el jitomate y la cebolla la vamos a picar finamente. Para acompañar vamos a necesitar queso del que más les guste. En lo personal voy a poner el queso cotija. A muchas personas les gusta acompañarlo con queso fresco adelante o a un panela. Queda riquísimo. Por acá crema. También necesitamos crema y sal al gusto y pimienta. Vamos a comenzar. Primeramente aquí tengo mi olla con agua un poquito hirviendo. Ya está comenzando su hervor. Entonces vamos a agregar un poquito de sal. Unos granitos agregué. Y vamos a poner los chayotes. Yo los puse, bueno, pongan sus chayotes que cubra, ¿ok? Que el agua cubra cada chayotito. Y vamos a dejarlos cocer, los vamos a tapar durante 20 minutos más o menos. Pueden estar checando ustedes ya sea con un cuchillito, como por ejemplo, algo así, un cuchillito delgadito. Lo introducen y ustedes van a checar. Como recuerden que yo tengo parrillas, no son, son parrillas, entonces no es fuego, entonces la cocción va a ser un poquito más lenta. Yo los voy a dejar por unos 20, 25 minutitos, ¿ok? Pues vamos a cubrirlos y vamos a hacer lo que sigue. Bueno, mientras están cociendo los chayotes, vayan picando finamente la cebolla. Ay, sí, muy fina, ¿verdad? Bueno, como a ustedes les guste. Y acá el jitomatito igual en un cuadrito más o menos, no muy pequeño, porque como los vamos a guisar, no queremos que se nos haga así todo aguanoso, ¿ok? Entonces vayan picándolo mientras los chayotes están hirviendo. Bueno, ya que pasaron como unos 20 minutitos, los dejé como entre sí, como unos 20 minutitos. Vamos a poner, ay, disculpen el vapor. Vamos a rectificar si ya están cocidos los chayotes con un cuchillito. Lo que vamos a hacer es enterrarlo, que como pueden ver ya están perfectos. Entonces ahora sí vamos a sacarlos. Ahora que retiramos de la lumbre del agua, vamos a esperar que se enfríen porque están bien calientes. No sé si se alcanza a mirar el vapor. Entonces vamos a esperar que se enfríen un poquito para después cortar a la medida que cada quien le guste. Ya sea en cuadrito, ya sea redonditos. En lo personal yo los voy a cortar en cuadritos el día de hoy. Entonces vamos a esperar que se enfríen. Bueno amiguitos, como pueden mirar, aquí ya partí el chayote a la mitad. Ya se enfrío un poquito más. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar. Es muy suavecito, entonces va a ser muy rápido. Vamos a hacer como unos cuadritos más o menos así, de este tamaño. ¿Ok? Pues bueno, aquí ya corté todos los cinco chayotes. Miren nada más qué rico. A ver, vamos a probarlo. Mmmmm, delicioso. Muy sabroso el chayote. A mí me encanta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tener nuestro sartén precalentado. Agregamos un poquito de aceite. Vamos a mover para que se esparza en la olla o en la cacerola donde la vayan a hacer. Y ahora sí vamos a agregar la verdura picada. Yo la voy a agregar juntas. Vamos a agregar un poquito. ¡Uh! Va a quedar delicioso. Vamos a agregar pimientita. Voy a decir pimienta porque la otra vez me criticaron en un video. Me dijeron, muy buena la receta, pero me enfadaste de tanto que dices pimientita, salecita. Disculpen. Lo que pasa es que cuando hace uno las cosas con amor, no hombre, uno hasta chiquea las cosas que estás utilizando. Es que queda bien riquísimo. Entonces ya agregamos la pimienta y la sal al gusto. Vamos a estar aquí friendo unos minutitos. Bueno, ya que pasaron los minutitos, ya está listo el jitomate y la cebolla aquí freída. Y ahora sí va a ser tiempo de agregar los chayotes. Con mucho cuidadito. No creo que se me vaya a caer ninguno. Ahí está. Ahí está. Y ahora sí agregamos nuevamente un poquito de sal. Sal. Un poquito de pimienta. Y mezclamos. Miren nada más. Bien sabroso. Súper rico. En esta ocasión no le puse muchísimo jitomate porque de repente mi bebé chiquito, bueno, no tan chiquito, ya está grande mi bebé. Tiene seis añitos mi precioso bebé y mi niña, la grande, 16. Pero mi niño de repente se pone medio piqui. Mami, no quiero con jitomate, que no sé qué. Entonces le agregué un poquito menos para que no me ponga pretexto, ¿verdad? Entonces, como ya están cocinados los chayotes, simplemente tienen que estar meneando aquí constantemente. Con mucho cuidado para que no se les vaya a hacer feo, ¿ok? Y dejar ahí por unos minutos. Y miren nada más. Aquí ya tengo servido nuestro platillo, nuestra guarnición del día de hoy. Voy a agregar un poquito de crema por aquí y después voy a ponerle quesito alrededor. Yo estoy agregando queso cotija, pero ustedes pueden ponerle del que más les guste a ustedes. Miren nomás qué ricura. Y vamos a probarlo. A ver. Abran la boca. Va para adentro. No, provecho. Delicioso. Bueno, espero que les haya gustado esta sencilla receta y súper nutritiva. Recuerden que debemos de comer muchísimas verduras, vegetales, cinco veces al día. Entonces, pues les animo a que los preparen. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo. Gracias por su apoyo al canal. Que tengan un hermoso día y Dios me los bendiga. Hasta pronto. Bye, bye.